El sol luminoso y cálido, entibia este frío invernal, tremendo. Es el poncho de los pobres, pero a la noche la luna es fría, la gente, las miles de personas que viven y duermen en situación de calle y se observan, detrás mío hay una persona que está envuelta en una frazada porque vive en la calle. Imagínense, si ahora con el sol está así, lo que va a ser esta noche. O sea que a la noche no está el solcito, el poncho de los pobres, pero aparece, Silvia, otro poncho, el poncho de la solidaridad. Estos voluntarios que mencionaste, que recorren lugares donde la gente de calle buscan refugio, las plazas, las estaciones, las iglesias, las entradas a los hospitales y les llevan una frazada abrigada, una comida caliente y también la calidez del contacto humano porque la soledad, Silvia, también es fría. Nosotros vamos a hablar con ellos para ver qué los motiva porque toda la gente de buenas intenciones queremos ayudar de alguna forma. Lo que cuesta es ponerse en marcha, decidirse, y estos se deciden, vienen, dan su tiempo, afrontan el frío, porque ellos también pasan frío, para hacer esta tarea solidaria. Hay organizaciones que los agrupan, que los guían para que sea más efectiva la ayuda. No hay que olvidar que en Buenos Aires, a esta altura de la civilización, hay gente que se muere de frío, que por una u otra razón queda en la calle, vive en la calle y en estas temperaturas invernales sufren. Sufren mucho porque el frío duele, pero también quedan expuestos al peligro de las enfermedades y hasta de la muerte, como sucedió hace pocos días, como un recordatorio cruel, pero necesario de que hay que ayudar. Y por eso queremos estar con estos voluntarios, que nos dan un ejemplo, que nos inspiran, que ponen en marcha el motor de la solidaridad. Así que yo los invito en un ratito, voy a estar con ellos, para que me cuenten sus vivencias y que nos digan a todos, como todos podemos ayudar a que la gente pase menos frío. Exactamente, una actividad y una actitud que contagia, ¿no?